Con 70 votos a favor, diputados de gobierno quitaron personería jurídica a una ONG en Camuapa, según por no estar cumpliendo con la ley. Aquí yo tengo un documento que casualmente el honorable y muy respetado colega diputado, Maximino Rodríguez, plantea donde la Asociación Hermanamiento Municipal a Sodermu Camuapa Nicaragua dice que le presentó a el doctor Franja Urao Blandón, está a mano, ¿verdad? Estoy tratando de entender por qué está a mano. Un reporte donde dice que presenta balances de estados de resultados, ¿verdad? Una serie de, una lista de documentos. No tiene el sello de recibido de gobernación en ninguna de sus hojas. Aquí lo tengo. Y si no, que me digan que el original los tiene. Pero es que no nos corresponde a nosotros hacer esa valoración. Por eso es de que hay que tener mucho cuidado con esto, porque tenemos que cuidar la imagen, el decoro, la reputación, el prestigio, la responsabilidad de este poder del Estado al momento de tomar estas decisiones. El papel aguanta lo que le pongan. Aquí lo que yo veo es un sello de recibido de la Asamblea Nacional, de este documento y unas letras honestamente ilegibles. Y no veo el sello de recibido del Ministerio de Gobernación. Pero por otro lado, tengo un documento del Ministerio de Gobernación, firmado y sellado por el Ministerio de Gobernación, que dice que este organismo no gubernamental no ha cumplido con la ley. ¿A quién le creo? ¿Al documento que no tiene sello y firma o al documento que tiene sello y firma? Queda claro que los amigos de esta asociación incumplieron con los requisitos de ley para mantener vigente su personería y no es después que se resuelven las cosas. Las cosas se resuelven en los plazos y en los momentos establecidos por la misma ley. Por su parte, el diputado Jimmy Blandón afirma que esta situación se da porque dicha ONG se dedica a realizar trabajos y no apoya al gobierno. Este tema no es de procedimiento. Este es un tema de que estaban haciendo un buen trabajo, que estaban cumpliendo la población, que estaban aportando para su municipio. Esas son las valoraciones que deben hacerse. Si Nicaragua hay que conseguir una ONG y no las revisan y no están haciendo nada, ellos se están cumpliendo con requisitos y la única que está ayudando, entonces vienen y no quieren permitir que sigan trabajando. Noticias 12, Darlen Tellez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!